hola amigos y amigas estamos aquí de nuevo con una serie de vídeos en el que os voy a mostrar cómo podéis realizar el cabezal estilo sierra jorge es un cabezal de entrenamiento y parte de una forma de como el cabezal de siete nudos pero con una extensión una anilla que os voy a explicar cómo se realiza entonces he pensado he creído conveniente dividir el proceso en varios en varios vídeos porque se facilita mejor la elaboración entonces en principio lo primero que vamos a aprender es hacer el nudo diamante el nudo diamante de dos cabos hay infinidad de formas de hacerlo podéis buscar en la red muchas muchas formas de hacerlo yo he encontrado varias y he seleccionado esta porque creo que es la que nos puede resultar más fácil y de más utilidad a la hora de confeccionar el cabezal estilo sierra jorge entonces vamos a tomar primero un trozo de cuerda de 1 1 metro 20 aproximadamente y lo doblamos hacemos así lo doblamos más o menos así por la mitad y en su mitad pues hacemos esto doblamos uno de los cabos hacemos un bucle y lo doblamos sobre sí mismo repito el bucle un bucle y lo doblamos hacia allá con el cabo que nos queda suelto lo metemos por debajo de aquí y debajo levantamos y ahora es por encima de este 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 lo sacamos un poco por debajo de este que es el mismo y estiramos y formamos esta figura simétrica tan tan bonita que sale una figura bonita un 8 ahí nos queda si os fijáis un cuadrado en el centro pues bien ahora tomamos uno de los cabos cualquiera de los dos que nos han quedado libre 1 rodeamos el conjunto por debajo o sea por por encima de este pero así debajo y lo introducimos por el cuadrado lo ponemos aparte y con el otro cabo hacemos lo mismo rodeamos aquí pasa por aquí abajo por encima de este así y entra por el cuadrado ahora tiramos de los dos cabos y de esta parte poco a poco lo vamos acomodando los cabos estamos dando vueltas y vamos a formar el nudo diamante esto es el nudo básico de cara a realizar el cabezal cierra horse entonces aquí tenemos el nudo que lo vamos apretando poco a poco tenemos el nudo diamante os aconsejo que realizáis esta prueba varias veces todas las veces que haga falta hasta que aprendáis a hacer este nudo perfectamente y sin dificultad porque a la hora de realizar el cabezal vamos a manejar una cuerda bastante larga que nos puede confundir un poco entonces tenemos que tener claro este nudo entonces este el primer vídeo en el siguiente avanzamos un poco más un saludo y hasta pronto